¿Qué, chateando? No, estudiando. ¡Ay, sí! De verdad, ahora ya le echo más ganas a los libros. Como me inscribí a Beca Prepa Sí, del Gobierno de la Ciudad de México, tengo que trabajar en mi promedio, y si lo subo, pues me dan más dinero. Ya tengo para pagar cada mes mis útiles y mis trabajos escolares. Hacer la prepa, sí vale. Gobierno de la Ciudad de México. Las personas son las que cuentan.